hola bienvenidos a este nuevo vídeo esta vez vamos a ver 10 tips de illustrator más que todo de la parte técnica del momento en que estemos diseñando logotipos porque hay cosas que hay que tener en cuenta cómo los entregamos cómo los acabamos que no nos queden llenos de líneas que no nos queden llenos de bordes porque después a veces les cambiamos el tamaño y se nos quedan gruesos los bordes y otras herramientas que nos van a servir mucho en el diseño de logotipos bueno si no me conoces soy adriana gastaldi soy diseñadora soy profesora si es la primera vez en este canal bueno bienvenido empecemos tip número uno es una opción que es nueva ventana súper útil cuando estoy haciendo muchas cosas o logotipos bueno aquí tenemos nuestro logo y le queremos hacer algunas modificaciones pero también queremos ir viendo cómo se va viendo completo sin necesidad de alejar y acercar bueno nos vamos a ventana y le vamos a dar nueva ventana la primera opción y aquí vean tengo dos archivos igualitos es el mismo archivo me voy aquí donde dice organizar documentos y le puedo dar digamos esta opción aquí voy a tener mi logo completo y aquí a la izquierda le puedo lo puedo acercar y digamos le voy haciendo modificaciones vamos que le va a poner unas líneas curvas aquí van viendo cómo va viendo el logo completo quiero hacerle digamos unos cambios de color vamos a ver yo quiero que se vea para cerrar esto simplemente cierro la ventana porque es el mismo archivo y aquí pues lo sigo viendo como está el segundo vamos a hacer unas una cuadrícula para acomodar ahí nuestro logo lo vamos a hacer no con guía bueno lo vamos a hacer de una forma rápida hacemos un recuadro lo dejamos solo en borde nos vamos a objeto trazado trazado filas y columnas dice ahí entonces pongámosle démosle previsualizar pongámosle las 30 por 30 a ver cómo nos queda bueno ahí podría ser y le damos ok esto como son líneas le podemos bajar el trazo lo seleccionamos damos clic derecho y le vamos a dar crear guías y ya se nos convirtieron en líneas guías entonces ya vamos a agarrar nuestro logo le cuadramos los espacios lo vamos organizando las guías acuérdense que aquí en la ventana de propiedades las podemos bloquear desbloquear las podemos apagar la tercera crear contornos y expandir digamos que así está tu logo esto está como letra y esto está como línea esto y los bordes también son líneas a veces pasa lo siguiente digamos yo lo voy a duplicar y lo voy a poner pequeñito bueno y nos quedó así o sea hasta ahí llegó el pobre logo y además si yo no tuviera esa tipografía cuando lo abro en otra parte me va a aparecer como con un borde rosado quiere decir que no tiene la tipografía entonces no se lo van a mandar así a un cliente o porque de pronto ellos no sé cogen ese logo lo abren lo achiquita lo vuelven pequeño y creen que ahí quedó perfecto y pues no hasta ahí llegó el logo lo dañaron y además si se cambia la letra pues eso es como aburridor primero lo una opción la guardan como letra porque si uno le tiene que haber modificaciones pues es mejor que ya esté la letra ahí cogemos todo nos vamos a texto crear contornos y la letra ya dejó de ser letra pero estas líneas siguen siendo líneas entonces nos vamos a objeto y le vamos a dar expandir ahí le di expandir apariencia pero la línea sigue siendo línea no se ha vuelto un objeto vuelven a objeto y le dan otra vez expandir hasta que aparezca esta ventana le damos ok ahí la línea ya no es línea cuando yo lo cojo lo duplico y lo vuelvo pequeño no le va a pasar nada sigue perfecto esa opción me voy a devolver antes de haberle hecho lo de las líneas y todo esa es una opción que se prende y se apaga en illustrator volvamos lo pequeño y ahí es donde se va a dañar no cierto pero si yo me voy aquí a mi ventana de las propiedades y activo escalar vértice y escala de trazos y efectos cuando le activo esas dos opciones lo duplico y lo vuelvo pequeño no le va a pasar nada al logo pero pues puede que la persona a la que se lo mande no sepa su opción entonces es mejor lo primero que les dije así no se les cambian las líneas no pasa nada bueno la cuarta es una opción que se llama retocar texto tengo mi letra y de pronto quiero pegar un poquito más quiero poner más grande la S bueno diferentes elementos entonces me voy a la tipografía y cojo esta última que se llama retocar texto y con esta yo puedo coger cada letra individualmente entonces digamos la quiero bajar la quiero hacer más grande y ya sigue como letra la quiero girar quiero girar para acá bueno lo que le quiera yo hacer allá mi letra digamos la quiero más grande y esta también la quisiera digamos la quiero bajar un poquito y la quiero más grande quiero voltear y la bajo bueno cosas de ese estilo entonces ahí no tengo que crear contornos ni nada ahora puedo correr otro poquito más si ustedes ven que los espacios están como raros entre las letras lo que pueden coger es voltean todo esto y no lo voltea como que lo ve mejor ¿qué pasa si le quiero poner un trazo a todo alrededor de la palabra? ahora lo hacemos así tengo mi palabra me voy a la ventana de apariencia que yo le pongo aquí borde eso se me va viendo espantoso me queda todo grueso y esto es para imprimir eso es como problemático me voy a la ventana de apariencia y le añado un trazo me voy a estos efectos le voy a dar trazado Desplazado, desplazamiento. Y yo quiero que me quede así un borde alrededor, pero no se ve como sucio, como enredado. Y me toca hacer muchas maniobras para poder quitarle todas estas cosas de aquí adentro. Y lo que tenemos que hacer es volver a los efectos, donde dice busca trazos y le damos añadir. Y ya. Y esto sigue siendo letra. Cualquier cosa que yo le ponga ahí, sigue quedando ese borde. Aquí, pues le cambio el color. Quiero que le digan cualquier otro color. Y también se le puede cambiar el color a la letra. ¿Por qué la letra? Pues es letra. Y el grosor, en tan de apariencia, y por aquí le podemos subir el grosor de ese trazo. Bueno, ahora el 6. Vamos a ver cómo coger colores de degradados y cómo coger colores de tipografía sin que se nos cambien las tipografías. Sigo aquí con mi logo y tengo este degradado. Y yo quiero poner esta palabra en este color y esta, digamos, en este. Cuando yo selecciono, cojo el gotero y toco, me copia todo el degradado. Si presiono Shift y toco, ya me coge un color exacto del degradado. Entonces, digamos, este yo lo quisiera en ese color. Y este, cojo el gotero y toco, digamos, este de acá. Y ahí ya me coge. Igual pasa con la tipografía. Si yo todavía tengo mi letra como letra y cojo el gotero y selecciono esto, se me va a cambiar la letra, se me cambia color, se me cambia todo. Pero si solo quisiera coger el color, dejo presionado Shift y toco y ya solamente se me cambia el color. Ahora viene una que es la herramienta, una que se duplica, pero girando las cosas en forma radial. Entonces, digamos que tienes, vas a hacer un logo. Hagamos aquí, digamos que fuera como una flor. Este es, digamos, uno de los pétalos. Entonces, lo ponemos ahí, centrado con el de abajo. Y de pronto le podemos cambiar el tipo de color. Me voy a objeto, repetir y le damos radial. De este lado le podemos añadir, quitar o poner número de repeticiones. Y aquí le podemos quitar, digamos, yo solo quiero que me quede de la mitad hacia arriba. La ocho. Vamos a duplicar. Es algo parecido como a un pattern, pero este funciona un poquito diferente. Digamos, si vamos a hacer un papelillo de esos para envolver, no sé, un producto, lo queremos aplicar a un empaque, nuestro logo, podemos usar esta opción. Tengo mi logo aquí, listo, agrupado. Me voy a objeto, repetir y le voy a dar cuadrícula. Vean, yo simplemente arrastro. De aquí puedo ponerlo más pegado, mucho más separados. Aquí también los puedo espaciar mucho más. Y si le doy doble clic a alguno y lo giro, me giran todos. Vuelvo y lo toco. Aquí está otra vez pegados, separados, bueno, lo que necesite hacerles. El tip número nueve. Vamos a escribir en una línea alrededor, digamos, este al derecho y este aquí al contrario. Bueno, entonces, tengo la imagen y quiero que los textos me queden alrededor. Entonces, hago mi círculo. No importa si tiene o no relleno, igual ese relleno se va a desaparecer. Yo voy a copiar de una vez esto que lo tengo aquí y voy a coger esta T que tiene una rayita abajo, la tercera. Y hago clic ahí en ese borde y lo pego con control B pequeña. Voy a ponerle, digamos, un asterisco por aquí. Voy a poner otro por acá al final. Y lo mismo lo voy a duplicar en el otro sentido. Entonces, aquí, como me quedó faltando, vamos a carácter y le vamos a ir bajando el tamaño. Por aquí, pongámoslo por aquí a un lado para poder ver. Listo. Entonces, así nos quedaría alrededor. Pero si yo quiero que una me quede hacia un lado y la otra al contrario, entonces tengo que hacer lo siguiente. Voy a volver a hacer un círculo, pero voy a hacer solo medio círculo. Con la tijera voy a cortar aquí y acá. Y voy a coger el de arriba. Ya tengo pegada la letra. Vamos a ponerlo ahí en todo el borde y la vamos a pegar. Vamos a dejar ahí y abajo vamos a pegar lo mismo. Cuando yo toque esto, lo puedo mover y lo cuadro. Entonces, va a quedar este aquí y este. Lo cogemos de la línea y también lo cuadramos. Pero esto lo queremos al contrario. Entonces, le vamos a dar doble clic en el ícono. Previsualizar. Voltear. Ahí quedó hacia adentro. Le puedo dar trazo ascendente o centrar. De pronto centrar, puede que no me quede mejor para los dos. Le pongo centrar a este y este de acá arriba también démosle el mismo. Pongámosle centrar. Y ahora este lo vamos a correr de la linea y ya me quedó este aquí y el otro arriba. Y ahora el tip número 10 tiene que ver con el borrador. Tengo esto aquí escrito, lo voy a igualar, que me terminen igual de ancho los dos. Entonces, le voy a subir un poquito el tamaño a esta letra. Puede ser ahí. Y cojo la de abajo y le voy a pegar el interlineado. Vamos, yo quiero que me queden ahí. Y ahora quiero que me queden aquí cortados como en diagonal. Entonces, le doy crear contornos. Acerco. Y cojo el borrador. El borrador está aquí donde está la tijera. Y el borrador, pues siempre él está redondo. Lo que le puedo dar es doble clic encima y le quito toda la redondez. Y lo dejo así. Y aquí le puedo modificar el ángulo. Digamos, yo lo quiero algo así. Entonces, voy a desagrupar esto. Voy a tocar solamente la S. Cojo el borrador. Solo va a borrar lo que tengo seleccionado. Porque si lo tengo todo seleccionado, pues me va a borrar todo. Digamos que queremos que esta nos quede así. Este también. Y esta, vamos un poquito más hacia adentro. Esta también, un borrador. Y aquí puedo trabajar, digamos, con las terminaciones de las letras. Ahí está. Bueno, y así. Así podría ser un efecto diferente en las tipografías. Bueno, espero que hayan sido de mucha utilidad estos tips. Estos 10 tips. Me pueden escribir por aquí si me quieren mandar imágenes. O en la descripción. También pueden dejar comentarios, preguntas. Que yo cada vez que los veo, contesto. Chao.